En el auditorio de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manaví en El Carmen, se desarrolló el viernes 25 de marzo la presentación y socialización del proyecto Agrotecnologías como estrategia ante la amenaza de enfermedades que afectan la producción de musasias en Ecuador. En la exposición se explicó que el cambio climático es uno de los principales inconvenientes para la proliferación de enfermedades en las musasias, mostrando que en Colombia y Perú ya están sufriendo por el fusarium raza 4. Según el mapa de riesgo, muestra que no estamos lejos de vivir esa realidad en nuestro país. Ante esto, el proyecto propone la implementación de tecnologías, estrategias y capacitación a los productores y agricultores. Así lo manifiesta Luis Alberto Duizela, director de la Estación Experimental INIAP, Porto Viejo. Interesa mucho protegernos, recuperar, que no sigan tumbando por causa del moco. Se plantea la ejecución del proyecto con un equipo especial para trabajar en Manaví en los cinco componentes que se han planteado. Empezamos con un diagnóstico, vamos un poco a trabajar en los temas de mejora genética, en los temas del desarrollo de biotecnologías, micropropagación en parte de las herramientas tecnológicas para la agricultura 4.0 y la transferencia de tecnología. Ante el eminente problema que representa el uso de químicos en la agricultura, los profesionales proponen una mejora genética como base principal para hacerle frente a las enfermedades. Ver las alternativas, dice las alternativas tecnológicas, todo está orientado a tratar de suplir las recomendaciones de químicos, porque vemos que también tiene sus impactos negativos al ambiente, a la propia inocuidad del producto. Víctor Hugo Cardoso es director de Transferencia y Tecnologías de INIAP, Porto Viejo. Habla que el diagnóstico en los campos productores de Musasias del Ecuador es importante para implementar el proyecto. Una de las herramientas son las escuelas de campo. ¿Qué es una escuela de campo? Básicamente es un grupo de productores interesados en donde van a ir recibiendo toda la capacitación, validando toda la tecnología generada y a la final son los primeros receptores de la tecnología que va generando el proyecto. Luis Alberto manifiesta que el fusarium llegará en algún momento a Ecuador, por eso necesitan prepararse con tiempo para hacerle frente a esta plaga. Precisamente por eso tenemos que prepararnos y ese es uno de los objetivos del proyecto, ¿no es cierto? Y decimos, lo abordamos desde el punto de vista de mejora genética, desde el punto de vista de las alternativas de prevención. Y en este sentido tenemos proyectado la propagación masiva usando también el cultivo in vitro para poder abastecer. Si ya tenemos plantas con cierta tolerancia o resistencia a la enfermedad, nosotros vamos a multiplicar rápidamente, masivamente, in vitro, ¿no es cierto?, para poder entregar a los productores. Una de las tecnologías para obtener bases de datos detallados y sólidos podría ser el uso de drones para identificar enfermedades y el estado del suelo y así actuar de forma oportuna y más eficiente. Pero para ello tienen que primero desarrollar toda una secuencia de fotografías y de información básica para que el drone pueda, con inteligencia artificial, ir detectando todo eso. Entonces, ¿qué pasa? El drone pasará por las plantaciones, identificando cuáles están en buen estado, cuáles ya están con problemas, la humedad del suelo, si hace falta riego o no hace falta riego. Para Ciudad al Día, Obermendoza.